Son pequeños, pero no sé si les gusta, espero que sí. Triste, pero es verdad. No vuelvas a donde un día fuiste feliz. No vuelvas, donde un día fuiste feliz es una trampa de melancolía. Todo habrá cambiado y ya nada será igual, ni tan siquiera tú. No intentes buscar los mismos paisajes y las mismas personas, no estarán. El tiempo juega sucio y se habrá encargado de destrozar todo aquello que un día te hizo feliz. No regreses al lugar donde un día fuiste feliz. Reténlo siempre en tu memoria, tal como era, pero no regreses. No vuelvas al pasado, ya lo conoces. La vida sigue y hay nuevos caminos que recorrer, nuevos lugares que visitar y otras personas que los esperan. Bravo, maestro. Respira mi alma con hilos de viento. Abrazo la fuente de esperanzas sepultadas. Mi corazón latente te habla de mil formas, un grito de silencio libre de normas. ¿Cómo conocerte? Si con tu mirada he aprendido a no volver a creerme. La historia tenía que ser escrita ahora, con poca tinta y muchas hojas. Y esta poesía la dedico mucho precisamente a lo que les decía ahorita a los poetas y lo poco que he aprendido en los estilos poéticos. Pero bueno, va dedicado con mucho corazón a la gente que hace arte. Se llama Tintas. Tenía fuerza propia cuando los frágiles vencieron la libertad con ella. Una compasión infinita. Y las almas crueles se mitigaron por ello. La verdad tan inquebrantable, aunque relativa, quedó radiante como una fatalidad. La gente cubierta de sombra aprendió a relegar la quimera. Aquellos cuyos costo era cenizo se hallaron una vez más en un juego. Se encontró con una esperanza tan radiante que pensaba que sería muy corta. En tinta curió sus de flores, sus presagios, su desbordante pasión de viento. Su herida espinada de labios de vino y humo de tabaco. ¿Qué golpe de viento y de lluvia podría saciar en un mar gris solitario que amanece? ¿O una tierra ávida de semillas que choca en su cara de impresión? Él construyó un muro de ensueños cuando la realidad lo alcanzó y los espíritus ansiosos de su humanidad tomaron su hogar para vivir en él. Sin embargo, hubo quienes se burlaron de los presentes de su derroche y a veces con peculiar sigilo perdonó a los que lo imaginaron completamente loca. ¡Bravo! ¡Bravo!